Me regaló un libro, un terror, donde está, que la India tiene tres, Indostán, Pakistán y Agandistán, es la misma India, todo es el solo imperio, donde está Cachemira y Indostán. Está Bombay también. Pues sí, ahí está Bombay también. Sí, en la región de la península Indy. Pero vamos para allá, para Agandistán ya. Saliendo Indostán, vamos para allá. Cachemira es la capital, pues Cachemira está cerca de la frontera de Pakistán, de Agandistán. ¡No, hombre! ¡Uy! El negro, bravo, porque no nosotras ya. ¿Qué haces, querés unas fotos? Aquí, pues, pues, donde se calla. Vaya, vaya, pues, hay que te jodas. Hay que te jodas las babosadas, si estás llorando, es que te jodas. Abuelo, abuelo, abra, abra, haz una cara brava. Bravo, no, no tengo cara brava, ya la bendito. ¡La enojo! Ya la bendito. ¿La enojo? No hay de enojo. Vamos a tirar el chucho aquí. Sí, no hay de enojo. Estate quieto. Mire, Miguel, ¿y sus nietos qué somos para usted? Ah, ¿sus nietos? Ajá, ¿qué somos nosotros para usted? La última esperanza. La última esperanza. La última esperanza de la vida, los nietos. ¿Y usted se acuerda cuando me vio a mí por primera vez? ¡Ah, la rechucha, la primera vez! ¿De esto nunca hemos hablado? No hemos hablado. Yo fui a ver a tu mamá. Ajá. Allá de ahí. No me acuerdo en qué edificio estaba. No sé si de reneo, de búsqueda o búsqueda, porque vos no naciste en San Miguel, más. No, yo nací acá. Aquí, sí. ¿En la casa? En el ginecológico. A mí me pasaron una semana completa dentro del hospital después que nací. Sí, sí, ginecológico. Pero tu mamá vivía en un edificio de los que están pegados a la cancha aquella de fútbol, de la Zacamil. Ajá, el mini-stadio. Allí vivió tu mamá uno, fue como, como que dos o tres meses o cuatro. Solo ella estaba allí teniendo a su muchacha y llegué yo. Pájame, yo le digo. No, aquí en búsqueda, me la digo. A la Silvia quiero ver. Venga, lo que dejan, te dijo a la Silvia. ¿Qué tal vos? Aquí en medio. Ya te tenía ya vos acostado. Ajá. Mira, ya estaba allí. Fíjate que cuando... No me acuerdo. A tu tío. A tu tío, ¿cómo se llama? A tu tía. ¿Cómo se llama? ¿La hermana de mi papá? Sí, sí. ¿Estela? ¿Ah? ¿Estela? Estela, la mamá de tu tía, Estela. Ah, Lidia, Lita. ¿Cómo se llama la mamá del tipo de qué, el chavita? ¿Cómo es? ¿De Javi? ¿De Javi? ¿Estela? Ah, Estela, ¿no? La hermana de mi papá. La hermana de mi papá. Yo le hice una silla. ¿Qué cabrón la voy a vender? ¿Cómo qué bolos el cabrón de Nelson? ¿Nelson? Una silla de mamá era bien chula, ¿verdad? Ahí anduvo la silla. La silla era para todas las noches de Hechein y así anduvo. Pero, te voy a decir, yo creo que este Ricardo la tuvo unos días en la casa. Miren, Miguel, ¿y usted hubiera luchado a la par del ejército nazi con Hitler? Yo sí. Es que Hitler, es que Hitler no vino, no vino al mundo. A los, ese es un castigo que les mandó el señor a los, a los, a los judíos. Mandarles con Hitler. Como los judíos todo el tiempo. ¿Y de Stalin? ¿De Stalin qué piensan? ¿Ah? ¿De Stalin? Están le solaron, era un, ¿cómo se llama? Un socialista. Pero era pobre. Ahí vas a leer en ese libro los principios de Zambau. ¿Y de Mao Zedong? ¿Ah? ¿De Mao Zedong? Mao Zedong es el renovador de la ley de China, hombre, ¿ah? ¿Del librito rojo? Sí. ¿Y de quién? ¿De Fidel Castro? Fidel no es nadie. Fidel es un hombre con suerte. El propio hombre que ganó la guerra. Allí. Se llama Camilo Cienfuegos. Algún día va a leer eso. ¿Y de Maximiliano Martínez? Ah, hijo de puta, no es un gran pícaro. Pagado por los, esos cabrones. Y ellos mismos lo votaron, ¿ah? Los ricos. ¿Y de Chafik qué piensan? Chafik, no, hombre, Chafik es diferente. Lo único que, que nosotros no debemos de confiar en las razas extranjeras. Tenemos que tener nuestros propios líderes salvadoreños. Chafik es palestino. Chafik es palestino, ¿no? ¿Cómo vas a confiar vos de un extranjero a tu país? ¿Qué le importa al extranjero robarte? No le importa nada. ¿Verdad? Pero Chafik nació aquí. Chafik nació aquí. Y pueden hacer diez Chafik aquí. Pueden hacer diez cabrones de estos. Pero no son los dos. No tienen la escena. ¿Para usted quién ha sido el mejor presidente de El Salvador? El mejor presidente de El Salvador ha sido, quiero ver, espérenme. Francisco Menéndez I. ¿Pero está hablando del siglo XIX? Estamos hablando de El Salvador, no estamos hablando del siglo. ¿Y quién dijo, y quién dijo, esta calle ingrata es la única testigo que mientras San Salvador duerme yo camino hacia mi muerte? Sí. En esta calle, dice, esta calle ingrata es la única testigo que camino hacia mi muerte. Lo llevaban a la selva. Una selva que había ahí y una pila de agua caliente. Con desabor al... ¿Y él fue el que dijo al pelotón, yo quiero ordenar... Quiero ordenar. Disparen. No, si él, él ordenó. Y lo mataron a Escalón, lo regalaron. ¿Los dueños? Los dueños. ¿Los Quiñones? Los Panamá. ¿Los Álvarez? Los Álvarez no, los Álvarez no existían aquí. ¿Y cuáles son las 14 familias entonces? Es que los Álvarez son colombianos. ¿Y cuáles son las 14 familias entonces? Espera, los Álvarez vinieron aquí, con piso. Compraron las mejores tierras del volcán de Anistán. Les compraron los indios, pasmados que viven ahí, ¿verdad? Hasta aquí vamos a vender el volcán, porque hay unas fincas que... En mayo entras como que entras a un jardín, papel de aroma, la flor de café. Es mejor que la lavar. Mire, y... ¿Qué le puedo preguntar? ¿Cuál es el mejor libro? ¿Qué leí usted? Hombre contra Hombre de Dostoyevsky. Bueno, de Fedor Dostoyevsky. Pablo Fedor Dostoyevsky. Pablo Fedor Dostoyevsky aquí. ¿Qué otro? Dígame sus libros favoritos. Hombre contra Hombre fue mi libro favorito. ¿Qué querés, hombre? Va que te están jodiendo y no querés estar tapado. Ahí, ve. Ahí, ahí, así. Vaya, tan chulo que sos y... tanto que joder. ¿Vaya? ¿Este va a recomer? Bueno, pues sí. Mira. Víctor Hugo. Los Miserables. Víctor Hugo. Hernanio, el Honor Castellano. Víctor Hugo. ¿Cuándo? Nuestra Señora de París. Ah, el Forobán. De Notre Dame. Ese es de Alejandro. Dumas. Alejandro Dumas. Alejandro Dumas. ¿Padre, el... Ah, bueno, yo... El Conde de Montecristo. No, yo no sé si... El Conde de Montecristo. Veinte años después. Eh, ¿cómo se llama? Esta babosada de los... Los Tremorqueteros. Uh-huh. Entonces, es de Dumas. De sola vas a leer... El Hombre de la Máscara de Hierro también. El Hombre de la Máscara de Hierro es de Dumas también. No la veo. Solo, solo... Es que... ¿Qué película esto? Mira. Son libros. Si algún día cae en tus manos... Un libro que se llama Resurrección, comprado de... Vas a estar leyendo... ¿De quién es? ¿Ah? ¿De quién es? Vas a estar leyendo ahí... ¿Quién es el autor? Oye, pues... Vas a estar leyendo toda la vida de Luis XV, de María Antonieta, cómo termina... Ahí empieza... Empieza a salir... Ya empieza... ¿Los Reyes de Francia? ¿De los Reyes de Francia? Pues sí, los Reyes de Francia. Pero él... Está Luis XIV, pero Luis XIV ya es el último. Luis XV... ¡Qué joderos, me callate! Sí, ¡Gracias!